No más voy a resumir el sermón y creo que la cosa central para mirar es que el sufrimiento y la envidia de otros para nosotros, eso no es Dios enseñando que está enojado con nosotros. Cuando estamos sufriendo, si pensamos que eso es algo malo en Dios, tenemos una fe muy chiquita, porque realmente si recordamos el Evangelio de Cristo, Él estaba sufriendo ahí, pero estaba logrando la bendición más grande del mundo. En el sufrimiento de Cristo, Él logra toda la bendición para nosotros. Y eso es importante para que nosotros podamos recordar que cuando estamos sufriendo, cuando hay envidia de otros sobre nosotros, eso no es cuando son los días malos. No, cuando estamos sufriendo para el Evangelio, cuando estamos sufriendo en nuestras obras para Cristo, cuando estamos sufriendo contra otras personas que no aprueban lo que estamos haciendo, precisamente ahí es cuando Dios obra. Tenemos que recordar que Dios le encanta a obrar en nuestro sufrimiento. Y realmente nos da un propósito en nuestro sufrimiento para recordar, allí es cuando Dios está realmente agarrando las bendiciones para su pueblo, y ahí nos da las bendiciones. Cuando estamos sufriendo para el nombre de Jesús, ahí avanza el reino de Cristo. Cuando estamos recordando que en estas providencias oscuras, ahí está Dios más fiel para nosotros, eso nos ayuda a ser fiel a Él. Si tú miras, oh, está mal esto, hay envidia allá, hay pecado allá, todo está mal. Dios, ¿qué está pasando? No, tienes que preguntar, Dios, ¿qué vas a hacer en todas estas cosas? Ayúdame a ser fiel a ti, sufrir para tu nombre, y avanzar el reino de Cristo. Y con esto decimos, amén. Amén.